Sin duda la primera de las opciones es la más sencilla, es la más fácil, es la que personalmente pueda ser y sería sin duda alguna más cómoda no sólo para mí sino para todo nuestro equipo. Yo les confieso que tengo el discurso en la cabeza, es un discurso para mí muy fácil, es un discurso que permite dar paso a una nueva persona con un nuevo equipo que pueda liderar el partido en un momento como este. Yo creo sinceramente que es la solución más cómoda pero no tenía claro que fuera la solución correcta y yo he puesto mi cargo a disposición de la ejecutiva permanente de mi partido, todos me han pedido que sigamos fuertes impulsando este proceso de refundación y también toda mi ejecutiva permanente ha puesto su cargo a disposición de la ejecutiva nacional del partido. Entre las dos opciones no ha habido duda, todos creemos que la primera opción no es la correcta, la primera opción es la fácil, la primera opción es la sencilla, la primera opción es la cómoda pero no es la correcta. Así que con el acuerdo de la ejecutiva nacional del partido proponemos el impulso de una refundación profunda del partido que pueda volver a ilusionar y a conectar con esos españoles que sabemos que siguen estando ahí, que sabemos que siguen queriendo un partido que represente lo que nosotros queremos pero que sin duda alguna tienen que volver a sentir que Ciudadanos o el partido sea un partido útil, un partido que solucione sus problemas y un partido que les represente en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros teníamos pensado esta refundación del partido, no es a raíz de las elecciones de Andalucía que hemos pensado en hacer una refundación del partido, pero sí es a raíz de las elecciones en Andalucía en la que hemos decidido que ese periodo inicial que teníamos pensado de hacer una refundación en 12 meses lo tenemos que acortar y acelerar a 6 meses.